La estrella del pantallo La que antes era azul Cayó de repente Es verdad, es verdad Que aún nos quedan palabras de amor Y palabra de honor Son palabras Que vamos a deshojar día a día Palabras que deforman nuestras vidas Palabras que destruyen la alegría Palabras que duelen si destruyen las producen Palabras especiales que se clavan Como dardo en la mente Palabras Pero nos quedan Algunas palabras Palabras de amor Palabras de amor En nuestras miradas También nos quedan Palabras de poeta Palabras de amor Que en el exilio En el destierro En las esquemas Pero nos quedan Aún nos quedan palabras 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 de amor 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 Dichas sin ninguna prisa, pero hay palabras que cubren todo el abecedario. Palabras, palabras que aprendemos desde niño, palabras que separan nuestros mundos. Pero nos quedan algunas palabras, palabras de amor, palabras de amor en nuestras miradas. Palabras, también nos quedan palabras de poeta en el exilio, en el destierro, en las estrellas. Pero nos quedan, aún nos quedan palabras, palabras, palabras. Pero nos quedan algunas palabras, palabras de amor, palabras de amor en nuestras miradas. Muchas gracias. 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 Gracias.